Esta noche, tras tu cadena, los morancos, en la primera... Por consiguiente, el trabajo, presidente, por consiguiente, el trabajo, presidente, por consiguiente, el trabajo, presidente, oye, ya, una vez. Presidente, anda, presidente, siéntate, presidente. Ay, qué gana tengo de que deje la presidencia de esta casa, y deje las cuentas en claro, y dejemos de ser presidente de la comunidad de esta casa, que es una ruina. 8, 29 y 30. 8, 29 y 30. Me llevo 3, 3, 2, 5. Y lo que tiene que hacer es dejar la comunidad, Paco, por Dios. Mira, Antonia, que no doy abasto con las manos, tráeme mi calculadora, es favor. Ya, lo que diga aquí el señor, lo que usted diga, mi señorito. No se preocupe, que aquí estás tu gorra, que se lo hace, yo se lo hago a usted todo. Usted no se preocupe, mi amor, que aquí está su gorra. Si dice señorita, hágase lo que diga, señorita. Déjate de cachondeo conmigo, Toñita. A la soltería. Tienes que hay que hacerlo todo, desde luego, aquí hay que hacerlo todo. No, aquí el que lo tiene que hacer no soy yo. Sí, sí. Y yo lo que tengo es que pensar, hombre. Que tengo mucho trabajo en esta casa. Muy bien, muy bien, me parece muy bien este. Aquí tienes tú tu calculadora, para que tú pienses. Anda, venga, ve haciendo la cuenta. ¿Qué quiere decir, está clarísimo, vamos? A ver, clarísimo, ¿or qué? Ya lo tengo yo, mira. A ver, aquí están las cuentas de la comunidad. Sí, y el otro papel, ¿qué es lo qué? Este, esta es las cuentas de esta casa. Todo el año en blanco, ¿no lo ves? A ver, trae esto para acá, que yo vea esto. A ver, que yo no me fío de ti ni un pelo. A ver, pues, ¿esto cómo se mira? Esto hay que comprarte una gafa de otro... ¿Cuántas dios, tres, hay que tener? ¿El qué? Si estás claro, niña, míralo bien. Es decir que yo sí, esto es un picazo, esto no se entiende nada. Trae para acá, hombre, que tú no entiendas esto, déjame a mí. Desde luego que... Lo veas que está. Ahí está, ¿qué? Seiscientas, treinta y dos. Seiscientas, quince, me llevo una. Una y tres, cinco. Cinco y una, seis. El gordo para abajo también. Sí. Una y dos, y dos de la vela, cuatro. Cuatro y dos de la vela, seis. Y seis, siete y una, ocho. Bien. O sea, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Sabe lo que está diciendo, no? ¿Qué? Que para ti. ¿Que para mí de qué? Está claro, Antonia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho a la burra le pica. ¡Ea! Está claro, está claro, está claro. Bueno, mira. Y ahora, si le impunta la ocho a la que te lleva, te lleva una. Claro. Y te la quita de aquí y te la pone aquí. ¡Ea! Ya está. Ya está muy bien. Y ahora dice tú, venga, vamos. Un, dos, tres, vamos allá. Y no ve. ¡Ea! Y ahí se acaba el lío de todo. Ay, por Dios, que está la familia, Ana. Bueno, ya está, Antonia, déjame a mí. Desde luego, que es que yo no entiendo. ¡Que no! Que ya está claro, Antonia. ¡Que me voy para la peña! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quieta ahí, quieta ahí! ¿Quieres hacer el favor de poner las costas? Que eso no hay quien lo entienda, Paco. Esto no hay quien lo entienda. ¿Quién entiende esto? ¿Quién entiende esto? Y aquí en la marca hay borrones. ¡Quita asadura! ¡Venga! ¿Quién entiende esto? Sí, ¿quién lo entiende? ¿Quién lo tiene que entender? Soy yo. Ah, sí, claro. Que lo pongo todo muy clarito, muy clarito desde primera hora. Ay, Dios. Mira, clarísimo está. Sí, vamos. Yo es que estoy, vamos. Yo ahora mismo es que no sé lo que estoy viendo. ¿Qué es lo que hay ahí? ¡Claro! Mira, treinta. Treinta. Aquí lo pone. Sí, treinta. Diecisiete. ¿Y esta qué cuentas son? Después pasa veintiséis. Sí. De veintiséis a treinta. No, no, perdona, perdona. ¿Esta qué cuentas son, Paco? Esta es del campeonato de dominó de la peña. Pérate, 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 pérate. ¿Verdad cómo? Aquí está. Treinta mil quinienta veinte. ¿Esto qué es? Del ascenso. Pero si en esta casa no hay ascenso, ¿oh? Bueno, chiquilla, pero yo hice un estudio de mercado para poner el ascenso aquí en este portal. Ya está. Mira lo que vi. A ver, a ver que yo vea esto. ¿Qué da? Sí. A ver. ¿Eh? ¿Dónde están los ingresos? ¿Y los ingresos? ¿Dónde tienes apuntados los ingresos? ¿Los ingresos? ¿De qué te ríes? Aquí me has pedido ingresos en esta casa. ¿Qué es lo que pasa? Si el otro día le digo a del séptimo A. Sí. Oiga, Manolo. Sí. ¿Usted cuándo va a ingresar? Y me dice a ver si me llaman para operarme. Sí. Cuando me vaya a operar, ingreso. Desde luego, desde luego que mi madre tiene toda la razón del mundo que vivimos en un vecindario que no se puede ser peor. ¿Por qué? El otro día a la del bajo, porque tú sabes cómo es esta casa, llegó a la del bajo, entró el de la basura, llamó a la puerta y preguntó ella, ¿quién es? Dice, la basura, dice, potéja tres forzas. Si es que, vamos, es que aquí todo el mundo está tiesto. Aquí la única que tardía es la charini. La charini. ¿La charini? Sí. La charini debe más dinero que uno que yo conozco. ¿Que quién, Paco? ¿Que qué? Que yo. No me digas. ¿Tú debes más dinero que la charini? Mira, el otro día me encuentro al marido en la peña con la cara de triste que tiene feo, ¿qué? Pero esto lo tienes siempre. A este no hay quien le quite la jomilla porque tiene la careta tordida puesta. Bueno, pues le digo, oye, ¿qué te pasa a ti que está tan triste? Y dice, no, que debo trescientas mil pesetas. Anda, anda. Digo, pues déjate las barbas. Sí. Y dice, sí, con barba debo quinientas mil. Desde luego, bueno, aligérate y vamos a poner las cuentas en limpio. ¿En limpio? Sí. Pero si yo me ducho una vez en semana, me haga o no me haga falta, ya está. Hay que ver si Pitágora levantara la cabeza, vamos. ¿Quién? Pitágora. Pitágora. ¿Sabe quién es Pitágora, no? Claro. ¿Quién es Pitágora? Venga. El Endacari del País Vasco, claro que lo sé. Ay, Dios mío, que este hombre está cada vez peor. Siquillas, si este es el Endacari, yo soy Agustina Baragón. Lo que tiene que hacer ahora mismo es ir a arreglarte que nos vamos para la reunión, que dentro de una hora tenemos que estar allí. Y ya estará todo el mundo en la peña esperando. Seguramente ya habrá llegado el del primero A. ¿Quién es el del primero A? El Canario. ¿El Canario? Sí, como es Canario, pues llega un ahorrante. Mira qué gracioso que tiene un saco. Ya nos vamos, ya nos vamos. Ya nos vamos, ¿no? A Víctor de Oeste. ¿Qué pasta? Debe hacer una gracia, Antonio, mira. Ahora la otro güero. ¿Te gusta la luna? Me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Qué va a ser? Hasta luego, hasta luego, Lucas. Venga, pírate para atrás, pírate para atrás. Vamos, Antonio. Ay, qué jartura, ay, qué jartura. Mira esto, mira lo que me ha hecho este teo. Desde luego, que hay que ver, que yo no sé. Vamos, esto no, bueno, bueno. Vamos, Tonya. Espera que le voy a hacer una manita. ¿A quién? A esta gente. Ah, bueno, bueno. Desde luego que hay que ver. Esto me va a venir muy bien a mí para peinar a las niñas. Este coge el cepillo, este el peine, este la va a rascar y este... Ay, tú vas a hacer que va a disfrutar. Venga. Venga, 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 venga a trabajar. ¡T sch Good morning, good morning. Good morning? No, no. Good night, good night. Good night. Mira, momento, hace un momento I want A time I want Yo quiero, yo quiero I want, quiero yo No, no, no Want, want, hay Quiero yo Want, hay ¿Se dice así? No, no, no. Yo explico. Explica. I want, I want. Aguanta. I want. Aguanta, aguanta esto. Aguanta ahí, es un momento. Yo estoy diciendo... No, no, no. Ponlo por ahí. Yo estoy diciendo, I want. Si ya lo dice la canción, I want, I want, al monte de voy a ingresar. ¿Lo entiendes? ¿Qué pasa que los americanos lo digan y toco la proncesión? Nah, wow, nien, no, no. Yellow, yellow, yellow. Yellow, sí, sí. ¿Qué? Yellow. ¿Yellow? ¿Yellow? Yellow. No, que torpe, está eres slipoy. Te voy a contar un sistema, mira, así hacen pipí los esquimales. ¿Estás hecho gracias? Gracias. Thank you, gracias. Thank you. Gracias, reír. Miliki, miliki. Miliki. Ay, no, no, no. ¿No entiende a mí? No entiendo. Bueno, ¿qué quieres? Yo siento vergüenza. Vergüenza. Sin vergüenza. Sin vergüenza conmigo. Sin vergüenza. Tú no, probably no. No. Eso. Venga. Uy, qué nervioso me está poniendo. ¿Qué te está aprendiendo las vocales o qué es lo que está aprendiendo? ¿Qué quieres? Chiquillo, habla por esta boquita. Habla. ¿Qué quieres? ¿Quieres una hamburguesa? ¿Una hamburguesa? No, 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 no. Hamburgues. ¿Haca? Hamburgues. Hamburgues. ¿Te hace gracia la pronunciación? Perrito. ¿Perrito? Perrito. Wow, wow, wow. Pollo, pollo. ¿Pollo? ¿Quieres pollo? ¿Qué quiere aquí? ¿Qué quiere aquí? ¿Qué quiere aquí? I don't understand. No, 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 entiendo. Pasta. ¿Quieres pasta? Eso, eso. Pasta, pasta. ¿Macarrones? No, 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 pasta, pasta. ¿Y los macarrones que son legrumbre o qué te gustan los macarrones? ¿Pasta? ¿Macarrones? No, 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 pasta money. ¿Pasta money? Pasta money. Nos te dan canelones, canelones. No, no, pasta money. ¡Ah, dinero! ¿Dinero? Dinero, pasta, ya te entiendo. Un poco de pasta, pasta, yeah. Mira, ya usted te ha quitado la vergüenza, ya está cogiendo tú el aire de aquí. Bueno, chiquillo, venga. Mira, ¿cuántos quieres de dinero? Um, 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 ¿cuántos? Diez mil. ¿Diez mil? Diez mil. Diez mil. ¿Tanto? Entre tú y él y el Paco, que es la Antonia, que está al día con las cuentas de la comunidad y esto, me estáis volviendo locas. Vamos, yo voy a sacar dinero de aquí. Para que vea que yo siempre llevo a la familia real en el peso, mira. Diez mil. Oh, diez mil, yeah. ¿Familia real? Uh, 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 to, um, familia real. Sí. Sí. Uh, um, later than Murriketegui. ¿Cómo? Lurritegui. ¿Lurritegui? Um... ¿Arder balonmano? Ya. Murriketegui. Murriketegui, tennictegui. ¿Que si son novio? Uh... ¿La confirmar a casa real? Sí, sí. Ah, entonces, sí, yo lo sabía ya. Lo que pasa es que no lo quería decir porque no, no quería hablar antes de tiempo. Ah, sí, sí. Muy guapo, mustacho. Muy guapo. No, no entiendo bien. Ahora, nosotras te bajada de bandera. What did it say? Uy, what did it do say? Ponte aquí, aquí, here. Cheese, giz, giz. Bosu, bosu. 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 No voy a empezar otra vez. Bosu. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es Tomás? Eso no bueno da lo que tú. And then the culture of... No, 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 no. You have lied apart and the... Robby, Robby. Robby. It's the matter of any of my... It's the matter of any of my... It's the matter of... Oh, yo, oh, oh, oh. ¿Qué haces? Coño, ponte ahí, que te estoy diciendo que te ponga ahí. Venga. Bajado de bandera, bajado de bandera. Hoy por se para ti, for you, for you. Para ti voy a ser himno americano. Siempre español casa. ¿Entender? Ah, muy raro. Tranquilo. Venga. Firme. ¡Ah! Quita gorra. Venga. ¿Vamos? ¿Preparado? ¿Vamos? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday, birthday. ¿Estás llorando, verdad? Ahora, jurá bandera. Jurá bandera. Coge palo de fregona. Palo de fregón. Fregón. Limpies. Ah, yeah, yeah. Ok. Ya. Como si fuera rifle. Firme. ¡Arf! Presente. ¡Arma! ¡Arf! Venga. Ahora venir y dar beso a bandera. Jamón. Kiss. 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 ¿Vamos? Vamos. Ya se ha ido contento el musazo De todas formas, ¡Viva España! ¡Josua! ¡Déjame comerle los padrastos a tu hermana! Fica, ahora te preparo el bocadillo de aquí Pues estupendamente, ahora aplicamos F3 Por supuesto le damos a AL y tabulador ENTER Y vamos como un vapor El índice de referencia del préstamo hipotecario de la finca Debe mantener una implementación de los intereses Apoyado por algunas otras aplicaciones Nunca por debajo del Mibor, claro Y teniendo esto en cuenta y los valores liquidativos paralelos Llegamos a la conclusión final De que mi hermano Paco se ha apropiado inconscientemente Claro, se ha apropiado inconscientemente Que declaro este matiz De 42.346 pesetas De la caja de la comunidad ¿Sí? Lo entiendo ¿Qué hace, Borga? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Has hecho ya las cuentas? ¿Qué es lo que está diciendo del Paco? ¿Que es un inconsciente o qué? En absoluto, Antonia Que te gusta hablar y me ha dado mucho coraje No, hombre, libre me Dios de lanzar improperios O de vituperar la sangre de mi sangre El sentido que debes otorgar a mis palabras No es otro que el de la salvaguarda De mi honra Y el honor de un apreciado familiar consanguíneo Ahora bien Las cuentas no cuadran Y hay un déficit De 42.426 pesetas ¿Cómo ha dicho? ¿Que hay un déficit? ¿Esto qué? ¿Que mi Paco debe 42.500 pesetas? Me duele decírtelo, querida cuñada Pero es así Imposible ¿Cómo va a deber mi Paco 42.500 pesetas Si mi Paco en su vida ha tenido 42.500 pesetas? Si mi Paco tuviera esta cantidad de dinero Ya tendría una cinquita en la Rioja Bueno Querida Antonia Los números cantan Déjame Las nubes te levantan Perdón Los números cantan Las nubes te levantan La bimbomba Siempre con tus bromas Me encantas Me encantas, querida cuñada Déjame que resuelva Me estás subiendo los colores Guapo Eres guapo porque Déjame que resuelva este entuerto Hasta la pluma te queda bien Déjame que hable con mi apreciado hermano A ver si él me da una explicación con Vicente Ah Pues con Vicente tiene que estar seguro que está en la peña Porque este es el que lo lleva por la calle de la amargura El Vicente este que tú has dicho Sí ¿Perdón? Que lo sé yo El Vicente Este que tú me estás hablando Es el que está con él en la peña Lo entiendo Sí Querida cuñada Ay, ¿qué va a hacer? Dame la mano si está, ¿vale? La mano, lo que tú quieras Lo que tú quieras Dame tú, ven, dame Ya está Tu cuerpo Ya está Por favor Déjame A tus pies Ay Y déjame que me vaya Siéntate, por favor Siéntate Paco Déjame que me vaya Como se van los caballeros Paco, que se vaya a tu hermano Pacoña, déjame que me vaya desfilando Como el soldado Como el soldado que buscaba el amor En los tiempos de la juventud Ay Qué pena Ay, que me va a dar algo Querida cuñada, qué pena Que en mi juventud tuviera que emigrar Y no poder apreciar la belleza que todavía conservas Qué pena Que yo no pudiera haber emigrado contigo Es un honor para mí La vida es así Hay veces que uno puede Y otras que no puede A tus pies, querida cuñada Ya lo estoy Ya lo estoy Me voy Ay Pero vete ya Que me está poniendo mal Es un honor para mí Y despedirme de esta manera Adiós Adiós Buen, 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 buen Esta noche Esta es tu cadena Los morancos En la primera Y despedirme de esta manera Que ni de esta manera Pero no pueden Que ni de esta manera Que ni de esta manera De esta manera La primera Puede ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!